Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Añil Vamos a continuar con la historia del juego Luego de ser campeones de canto Luego de convertirnos en campeones Luego de ganar la liga Vamos a ver que es lo que ocurre Ahí pues veis, algo habrá que hacer aquí Y me apetece saber que es lo que es Me apetece saber que es lo que vamos a ver, la verdad Es que no tengo ni idea de por donde va a salir esto Eh, supongo que... Bueno, hay algo que son como las islas... Joder, no quiero viajar No quería viajar, quería ver el mapa solo No hay un mapa aquí para ver ¿El mapa? Bueno, simplemente quería ver el mapa Para ver que no son las islas 7 Que hay en rojo fuego o verde hojas Pero sí... Hay como un archipiélago Hay una especie de isla que combina un poco todo eso, creo A ver qué pasa Tira un chicle, voy a tirarlo Voy a estar más cómodo para hablar ¿A ti te he estado yo buscando a mojo? ¡Hombre, Bill! Pues es Bill el que nos va a introducir a esto Sé que no has tenido mucho tiempo a descansar Mucho tiempo a descansar Para descansar, no sé Pero quiero proponerte aún Me voy a marchar una temporadita a tierras exóticas Para desarrollar una investigación Que estimo que será apasionante Y me gustaría que me acompañaras Dime, ¿has oído hablar de la isla Prima? Prisma Prima no, Prisma Es que creo que... No había una de las islas que era isla Prima Sí puede ser, ¿no? Isla Prima Eh... Isla Tera Isla... Sete 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 no sé Algo con siete Cada una tenía un número del uno al siete Pero modificada No era uno, dos, tres, cuatro Era isla Tera Isla no sé qué Bueno, sí Sigue Es un misterioso lugar que se encuentra al este de Canto Una pequeña región de costumbres tradicionales Que hasta hace poco había estado cerrada a los turistas La propia gobernadora de la isla me ha convocado para que le ayuden unos enigmas Y le gustaría que tú también vinieras Unos enigmas ¿Qué me dices? ¿Te embarcas conmigo en una aventura más? Sí En ese caso, cogeremos un marco rumbo a la isla Prisma Vale, pues así lo ha llamado Y será Prisma Villa Ambar ¿Cuál es eso? Es el aire fresco y misterioso de nuevas tierras por explorar La isla Prisma presenta una variedad absurda de Pokémon La mayoría de ellos son especies que nunca verás en Canto Pero la Pokémonía puede esperar, mi querido Rojo Ahora es el momento de reunirse con la gobernadora de la isla Me dijo que andaría por una de las casas de esta villa Todos por niño a tamaño no debería tener mucha pérdida Vale, y ya me dejan libertad para que yo me mueva Ok, vale, pues eso Aquí estamos Es el lado de aquí de la derecha Isla te recuerdo Por aquí Villa Zabache Villa Magenta Estamos en Villa Ambar Cazo Zabache Bosque Arcoiris Vale Vale, vale, vale Eh, pues vamos Vamos a ver qué tal, ¿no? Va un poco... A ver Vale, en principio Si ponemos y quitamos todo Vale, ya He quitado un poco el lag Cuando hay animaciones Me he quitado un poquito de lag luego Turista del continente ¿En nuestras islas? Vaya, entonces es verdad que no había todas las fronteras Trata de respetar este lugar como si fuera tu propia casa Aunque claro Vas a ver cómo tratarse a tu casa Joder, no, vieja, tío Relájate, relájate, señora Hola Pero aquí tenemos Pokémon muy raros o variados Aunque para mí lo exótico es lo que tenéis en vuestras tierras Oye, ¿no habrá visto algún Clefable en uno de tus viajes? No quiero irme al otro barrio sin presenciar uno Bueno, no tengo año ningún Clefable, amigo He gastado Hola, soy una experta en habilidades Puedo cambiar las habilidades Primer poco de tu equipo A cambio solo pido una miniseta Pero esto ya lo tenemos al canto Esto no es nada, ¿no? En Isla Prisma tenemos dos tipos de oficio O pescas o cortan leña Vale Muy variado todo Saludo No tiene brazo de talar árboles Así que espero que se tenga bien pescado Vale Este señor es montañero ¿Y este qué hace? He podido hospedarme en esta casa Pero tengo que adaptarme a las costumbres De las personas que me cogen ¿Sabéis que en esta época del año Yo he tradicionado hacer ofrendas A las tres aves guardianas de las islas? Esas tres aves No serán Las tres aves de canto En sus formas de galar Porque tienen toda la vida En Isla Prisma Fueron el primer lugar de canto Del que se tiene constancia de actividad buena Me dice que los primeros pobladores Llegaron en pequeñas barcas Me estoy quedando sordo Con tanta musiquita Desde regiones gélidas lejanas Se asentaron aquí por el buen clima Y agarron en pequeñas barcas Desde regiones gélidas lejanas Si no Bueno, que subir Ahí vi Quizá Quizá, quizá Vamos a dar Hostia, está la gobernadora Joder, tendría que haberme dado cuenta Con la cinta que lleva Vos debes de ser el pokemaníaco ¿Por qué vos? ¿Por qué vos? Vos debes de ser el pokemaníaco Que accedió a ayudarme con tanta premura Y la persona que os acompaña ¿Tengo logros de estar Ante el reciente nuevo campeón de canto? Sí, soy El mismo que viste calza Rojo ha tenido la gentileza De acompañarme en este viaje Y usted debe de ser La gobernadora Que yo lo nieco De nombre este Y la verdad La emperatriz Prisma Así es Tú con el nombre ¿No? Mi dinastía ha reinado en esta tierra Desde su misma fundación Superando peligros y amenazas De todo tipo Pero ahora nos enfrentamos A algo muy distinto La desaparición y el olvido Imagino que el nombre De las tres aves guardianes No les será desconocido Tan amenzado Es aventurero con vosotros ¿Verdad? La duda ofende Artículo Zaptos y Moltres Los tres pocos vegetarios Que protegen la región de canto Utilizando los poderes En la naturaleza Las he estado estudiando Bastante a lo largo De los últimos años Bien Pues os compartiré un conocimiento Que hasta ahora Ha estado cerrado Más allá de las fronteras De Isla Prisma Tenéis que saber Que las tres aves Que se ocultan en canto En realidad son hijas De las aves originales Son más poderosas Y radiantes Bueno, esto es Lore Lore inventado En otras palabras Esta tierra es el hogar De unas versiones De Artículo Zaptos y Moltres Mucho más ancestrales Increíble Eso confirma Que nuestras dos regiones Cuentan con un pasado en común Más de lo que parece Sí Nuestras tres aves guardianes Han preservado la vida Y el equilibrio De la otra isla Durante siglos Pero hace mucho Mucho tiempo Como han puesto Mira, el Zaptos en el suelo Porque el Zaptos Ya sabéis que El Zaptos de Galar No Es un O sea, esto es un correcaminos Un correcaminos Un correcaminos No sé qué ave es Exactamente Pero es un correcaminos Un grupo de valientes Piazeros Se aventuraron mar abierto En busca de nuevas tierras 12 de nuestros guardianes Entregaron tres huevos Para que su progenio Empiece a despegar Su poder protector En otro lugar Para ello ven los huevos Uno azul de Artículo 1 El rojo de Goltres Y el amarillo de Artículo 1 De hecho, si os fijáis Ya en el diseño Ya se ve Esa silueta De Artículo Se ve que no es La cola gelida De Artículo Que por lo tanto Se trata Que aquí no son de Granar Aquí son de Isla Prisma De Isla Prisma No sé si va a empezar A la Galacia Estos viajeros Arribaron a costas desconocidas Que luego se encontraron En el Peuco de Canto Que guapo Estos dibujos Posteriormente A medida que Canto Fue creciendo en ligerancia Y en orgullo La Isla Prisma Se vio obligada A cerrar sus fronteras De ese modo Se invitaría un conflicto Contra los que antaño Fueron nuestros compatriotas Disculpad la fatigosa lección de la historia Pero es importante Que convencerais el contexto Para entender la patitud del peligro Resulta que desde hace un tiempo Las aves guardianas Han vuelto hostiles Y su protección No se ha abandonado Vaya ¿Tenéis alguna explicación Para ese cambio de su comportamiento? Creemos que algún viento monismo Procedente de la Tierra Obtura Las ha vuelto agresivas ¿Pero no hay? No sé En cualquier caso Si no se les apacigua No solo la Isla Prisma Se afecta su extinción También la región de Ava A pesar de que guardianas También son responsables Del ciclo de las cosechas Si la armonía de ese ciclo se rompe Este reino se desvanecerá Y yo creo que ya se está tirando Mucho triple Este tema son Que guardianas del ciclo de la cosecha Esto ya es mucho Mucha invención aquí Creo yo Es por eso que tuve que tomar La durísima decisión De abrir las fronteras al turismo Para evitar la ruina económica Y entiendo a lo todo cuadra Imagino que no es casualidad Que sea el convocador rojo El entrenador más fuerte de canto ¿Verdad? Alguien tiene que apaciguar Articula Zantos Máticos De hecho muy préspica Campeón Eres nuestra única esperanza Busca los tres altares De ave de guardiana Y enfrenta tanto De las gestales De las regiones Consigue una pluma De cada ave Como muestra de toda zaya Y entonces Ven a verme Para que te recortes Con el mayor consoro Que guarda mi diánsito ¿Verdad? Aray rojo A eso lo llamo yo Una aventura legendaria Estamos contigo ¿Vale? Mucha Vale El mundo está cambiando Los entros en agua Los huelos en la tierra Y las tres salvaguardianas No se hayan abandonado Es consecuencia de sus cambios ¿Será? El linaje de Prisma Lleva guardiando Estas islas Desde hace unos 150 años Creo que la fundadora Fue la abuela De su tatarabuela Vale Sigamos hablando Con la gente de aquí Los fundadores vuelven Cada día Con las raíces más vacías ¿Es porque las salvaguardianas Nos han dado la espalda? ¿No has tomado el mundo aquí O lo que lo sabes, tío? A ver En este ruto 20 series Vale A ver ¿Puedo ir para arriba O puedo ir para el este? Y luego bajar Voy a volver un momento Porque no sé si hemos terminado Con esto de aquí Bueno Hemos terminado la villa No hay nada más que ver en la villa Bueno Hay otro Pokémon En el que voy a curar No, no creo que no necesito curar Pero bueno Curamos Hablamos con la gente y tal Por cierto Tú me dices Ah, ya no me dice nada de niveles Vale Quiero visitar el bosque arcoiris Y tratar del bosque de cerezos Más grande del mundo También la zona más protegida De las islas No sé En el bosque arcoiris Habrá alguien, ¿no? Qué bueno Bosque arcoiris Arcoiris Los lugareños han tenido que aceptar La construcción de un futuro Poco más regañadientes Ellos usaban medicina tradicional Pero la tasa de mortalidad Poco empezaba a ser Alarmantemente alta No era posible De la variedad de Pokémon De nuestra región Hasta que he visto Todas las islas Tenemos que preservar Este tesoro que tenemos A ver ¿Qué Pokémon me voy a encontrar Yo aquí ahora En las islas? Supongo A ver Yo estoy jugando el modo de Pokémon de todas las generaciones Pero si juegas el modo clásico Que solo tiene la primera Y la segunda Aquí te aparecerá Todo el mundo Y ya está Qué bueno Las islas primas Fueron el primer lugar De canto que se tenga Vale, pero esto Ya lo habíamos hablado Sí, sí, sí Esto ya lo habíamos hablado Vale, pues yo creo Que hemos hablado Con todo el mundo Lo que no veo Es solo para capturar La villa, ¿eh? Que normalmente Siempre hay Bueno, espérate Esto sigue siendo villa Si esto sigue siendo villa Puedo atrapar Un Pokémon en agua Radar, por favor Hostias Alakazam Metal Grifnard Ormite Obramón interesante Sin duda Pero, ¿dónde está la hierba? Ahí Porque yo lo he visto aquí Alakazam en el agua No va a aparecer Eso tiene local Esto es villa Esto es villa ¿Por arriba? No, y eso ya es Irnos de nuevo al mar Mira, aquí hay una zona En la que se puede capturar Pero no tengo ni idea De cuál es Sí, es cambio de ruta Por arriba Está centro Pokémon Está todo cerrado Aquí hay agua Se debe llegar A algún sitio Por el agua A ver que el agua Te lleve a otro sitio Vale, salta perlas Por aquí estoy yendo Por aquí me acabo de mirar A ver, a ver, a ver Vamos a poner un referente Bueno, en el agua No aparece un Pokémon, ¿no? O sí Vale, yo creo que esto No está pensado Para que yo me pudiese Colar por aquí No, no, no No parece No parece Vale, por aquí no hay nada Vamos a mirar por arriba Antes de irnos A la ruta de la derecha No, nada, eso Por ahí no te puedes Forar por ningún sitio Y por aquí no puedo No, no, no Nos vamos Nos vamos Que sea lo que sea Vale ¿Qué Pokémon aparece en esta ruta? Ruta 26 Pues mira Roserade El Onyclos El Niolu Vale Lo mío parece Tatsubiri Bueno, aquí va a haber Pokémon de agua Faros Hola 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 ¿Qué? ¿Qué tal? Mira, me ha reconocido, eh Me ha dicho que me he dado liga Pero sí Me ha dado buenas tardes Porque estas han ido de 75, tío Joder Vale, vale, vale El nivel sigue siendo progresivo Es un campeón y tal Y... Pero esta gente tiene el nivel De campeón Traptor Traptor, Traptor Vamos a ir con Tiranita Vamos a ir con Tiranita Vamos a ir con Tiranita Hostias Esta Raptor va a tener a bocajarro Pero vamos Pero vamos No he caído, eh Así de primeras no había caído yo En la bocajarro Bueno, Faro se va ahí el tocadillo De hecho Me va a pegar otra hostia Si me haces crítico o no Eh, amigo Si me haces crítico o no Si me haces crítico o no De aguantar a la bocajarro Y no me hubiese hecho crítico Si aguantabas Tapa a Weeway Porque Weeway es más rápido Y... Yo qué sé Lo pasamos, ¿no? Bueno, pues ya me están tocando Un poquito los huevos, eh Qué bien, ¿no? Qué guay Bueno Mira, anda Tira, anda, tira Se llama Chenorth Por cierto Yo creo que estos ya Van a tener nombres Nombres de suscriptores No van a tener nombres reales ¿Cómo es parte ya del postgame esto? Parece que estos ya van a tener nombres así un poco raros Y equipos más especiales, ¿no? No, no lo he intentado Pero, hombre, Chenorth No es un nombre real Azumar y Ingle Que le tiran las piedras No, te golpea, bueno No tengo yo mucho para hacerle al azumarín Teniendo al farro muerto No, no me maté a otra, no No, no me maté a otra, pero Pero, mierda No tengo nada para hacerle Los comates estos Los que Los plan, ¿qué se están fumando? No, 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 no No, no, no Y ahora se va a dormir Y... Bueno, tengo que cargar en dos turnos Esos han Los barrios ¿Cómo? Y luego otro 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 Madre, dime, los combatitos, ¿no? Casi nada, los combatitos, ¿eh? No Vale, Sarina Nos vamos a reventar Vamos a hacer la mega Tira, anda, tira Casi nada chicos, casi nada Los combatitos, casi nada Bien hecho, aunque debería relajarte más Ya, ya, sí Voy a intentar relajarme Turnabol Muy bien, muy bonita la turnabol Lo voy para arriba Por aquí no puedo pasar Por aquí tampoco Por arriba ¿Más combates? Llevo a un faro de atrás estando muerto ¡Dios! ¡Hola! Soy una encargada de mantener el crimen a raya en esta tierra ¿Vas a comprobar el sabor de la auténtica fuerza? Pues tú vas a comprobar lo que es Un auténtico dicho como es ¡Mira! ¡Qué mal, me digas, Jorge! Es que sabe Me parece a hierro, soy más lento, ¿verdad? ¿Estás agotando a otro, verdad, tiranita? Y vas agotando No, no, no me ha matado Vamos a ver el ataque de ahora Esto sí que no me lo ha esperado yo ¿Por qué no es? Sí, me ha matado No sé, vamos a meterlas aquí así Y además le metemos un auténtico a poner lanzallamas O no, porque me hace impresionar La broma del impresionar no dura mucho Encima ha aguantado con vida No me mata No me mata No me mata ¿Por qué ha habido dos oportunidades hoy de matarme? Solo con crítico y ganizo crítico las dos veces Antes el Staraptor y ahora el Másquivo Y luego ha tocado de huevos, ¿eh? Estamos con ganas de tocar los huevos Estamos con ganas, ¿eh? Estamos con ganas Venga, venga, sácame, sácame, sácame el flaco Sácame el flaco Estamos con ganas de tocar los huevos Estamos con ganas de tocar los huevos Venga, sí, sí, sí Que sí, que adiós Que adiós y que no me calienten más la cabeza Que... madre mía Esto es ruta nueva Voy a curar Voy a curar porque tenemos cuatro curaciones Y está el equipo como para ir así Vale Ruta... Sí, ruta 28, decía Bueno, ahí los Pokémon que aparecen por aquí ¿Para ponemos alguno? Bueno, no sé Esta noble pescadora de canto me está enseñando técnicas nuevas de pesca Pero no hubiera sido tan malo dejar paso al turismo Estaba explicándose el señor que pescar es tan sencillo que hasta los niños de 10 años pueden hacerlo No se lo creía Quiero enterarlo, señor, quiero enterarlo Combatitor, acuático Vale, vamos con Weedwight ¡Epa! ¡Qué buena pieza! A ver si ha habido suerte de una ganadora ¿Cómo una ganadora? No entiendo Ahora tiene ni tres como ganas Le ponemos la ganadora Ahí no la vente No me he quitado tampoco mucho ¿Cómo voy a ver si le pongo un crítico? No, yo crítico es no, ¿para qué? No, yo crítico es no No es necesario No, yo crítico es ya, veis Vale 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 Suben ahí de nivel Pin pan, pin pan, den el nao Come por cuatro de planta Eh, como de lucha Tampoco tengo lucha, ¿no? Con Charizard tenía aún no caceras No creo que sea la mejor opción Charizard no lo que la paro No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no, no Para terminar, Siki No se me ha dado el toque Siki Probablemente No, otra vez Siki Probablemente Uf, se le ha jugado al perforador Se le ha jugado al perforador Y ya para allá ¿Dónde sacan nivel todos los entrenadores estos de mierda, tío? Ay, tío, que vengo a pasarme la liga, yo que sé No te estoy diciendo que me lo pongas a menos nivel, ¿no? Pero Pero tanto como que me estén sacando Una vez un poquito exagerado esto Eh, sigue por aquí la ruta Vamos a seguir combateando No combate esta mujer La pesca es un duelo de inteligencia y voluntad entre el humano y el joven Y eso es lo que solía decir mi padre El señor pesca cuando era una niña Es decir, hace mil años ¿Has pescado a Toxapex? Qué preguntan raro Los pescadores del lugar me han dicho que vienen desde la cola A través de inmigraciones por las corrientes marinas Pues será Hola Este se resiste al encanto de mi anzuela Vamos a combatir con estos exóticos Pokémon que acabo de pescar Eh, vale Gastro 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 Voy a intentar dormirlo Voy a intentar dormirlo No me paralices Vale, no me paraliza Vale, y aquí me la juego Al tajo aero que retroceda O a la bola sombra Y a bajarle Que sea que sea Me voy a jugar acá en el otro lado Tarde por el pedido Insisto Vale, bueno Seguí dormido Así que No me va a molestar Lo único que me puede molestar La mayoría Para que el siguiente modo Me aparezca Seguimos el combate Siniestro Y de bellos mágicos Tengo una buena ocea Y tan buena Y tan buena Vale Tuerchi subo de nivel Tiranitar también Y listo ¿Esto qué? Nada Eh No puedo acceder a esa roca No habrá nada Y ahora podemos ir Por arriba Hemos venido por la playa Vamos a ir ahora Por la parte de De la hierba y tal Supongo que eran objetos Ahora un entrenador Tengo aquí Y también ahí Captura Si me hubiese salido algo Me tengo bueno trabajando Como combatiente Y me considero un trabajador nato Vale Veteranio Santiago Y que voy No es la mejor opción Para la hierba Conocen algo eléctrico Casi seguro Voy a encontrar la hierba Cuidado y tal Chorravena A ver ¿Qué pasa? Me ha hecho algo eléctrico Me ha hecho crítico Me ha hecho crítico Y yo le voy a hacer Fuerza Vale Estamos aguantando bien Fuerza Ok Sigo insistiendo Que no me parece bien Que me saque el nivel Que me saque el nivel Que es lo que toca hacer Eso Ponerme ya a subir el nivel Por supuesto Verdear Verdear es normal Y es psíquico Podríamos continuar con dinamita Aunque me ha bajado La defensa Hasta en la puerta Dorme Vale Por suerte no he intimidado Pero lo voy a hacer O sea ya O sea ya lo que quiera No me ha tenido un particular Vale Tengo que aumentar Así que va a morir Así que va a morir En este turno Solo va a poder golpear una vez No le hago nada Pero no, no, no No, no Insuficiente Muy bien Fuera ¿Y combate ganado? Sí Bien Bien Vale No ha salido ningún Pokémon ahí Esto es un científico 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 A mí me suena A Eléctrico Vamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Científico Jorge Te he desacelerado Y esto Descansa Descansa Porque Woufet es el que tiene Contraataque Que si el Manto Espejo Que si te pone un mismo destino Contraataque Si no vamos a eliminar un segundo turno En el siguiente despierto Me la voy a jugar a atacar No es que no me lo voy a dar un triturón Pero me va a hacer contraataque Vale, me ha hecho manto Espejo Pues me ha venido perfecto Lo que pasa que le he dado otro triturón No lo voy a matar Y ahora sí me voy a poner contraataque No porque vuelve a hacer manto Espejo Vale, Woufet Ha salido tonto Ha salido tonto Pero me la podría haber liado Vale, ya lo he aprovechado Para recuperar la vida ¿Veas, no? Vale, hemos tenido Hemos tenido algo de suerte Se dice que trabajaba en Silphes Hombre, algo tenía que haber en las rocas estas, tío Otras rocas aquí juntas Venga, venga Va, va, va Que bro bajo Una roca en la que no hay nada Y esto es Púas tóxicas Púas tóxicas, eh Para hacer la guarra, eh No está mal, no está mal No está mal Pone a Toys Por si me sale algún poca mala llama Que todavía no ha salido ninguno Esto dice al norte de Villa Magenta Al sur la ruta 26 Ruta 26 donde tampoco hay algo Por aquí hemos visto ya que no había nada Bueno, esto lo vamos a revisar un poquito las rocas ¿Veis? Hay que revisarlas No sé qué Hay que revisarlas, hay que revisarlas Eh, combate aquí Vamos Esta ruta es bastante extensa No es fácil de patrullar Y de atravesar Para mí ¡Pues no la es! El momento ha llegado A ver qué me hace Me ha pegado una buena hostia A ver qué me ha hecho algo Pero me ha pegado mucho Y un terremoto donde venía Me ha pegado buena hostia Si me hubiese hecho clínico A lo mejor me mataba Por suerte Y creo que me ha hecho una opción En el que me mataría Y me han hecho clínico Vale, fuera, fuera, fuera Recuperamos un poquito con los restos ¡Boludo! Podríamos encontrar aquí Está reforzando su confrontación Es cierto que quería hacer Vale, para terminar un combo Que es Tenemos luchas de ti Con cuatro Ahora Creo que es el primer combo Que vemos Vale, pues La verdad es que Contra combo Tenemos bastante cobertura Con dogies Ok Pues lo tenemos ¿Hemos terminado la ruta? Sí ¿Pilla magenta? Vale, lo primero Ahora Tranquilamente Vamos a jugar Ya está, tranquilamente Ahora vamos con la gente Y a ver ¿Qué nos cuentan aquí? Hola En el cabo magenta Se puede pescar Al raro Lapras Los pocos Lapras Que tenemos en canto Son los que se extravían Desde estas costas ¿Verdad? Ahí hay una cueva fría Como el hielo No muy lejos de esta villa Artículo Dice que la de Ley La alto mando Ha ido ahí a entrenar Debe saber la cueva Donde está el artículo No te dejes engañar Por la estética floral De esta villa Porque aquí vivimos Los luchadores más aguerridos De todas las islas Primo Prisma Joder Es que me sale prima Todo el rato Porque creo que Se llamaba así La del juego original Hoy me he tomado Con un tipejo Que se ha puesto a hablarme En otro idioma En falta de educación Y me quedes caro Empiezan así Y acaban quitándonos el trabajo Muy español eso Después de una buena sesión De entrenamiento físico Quiero pasar el resto del día Leyendo a buen editor Mente sana En cuerpo sana Como se suele decir No, no, no ¿Qué? ¿Lo he rojado con todo por aquí? Nada, estás ayudando a vivir Con una investigación En ese caso Deja que te cuente Un descubrimiento Resulta que me tope A un indeseable Del Team Rocket ¿Te lo puedes creer? En un lugar pacífico Como este Pero se ha dado una buena tunda Pronunció unas extrañas palabras Aarón ama a Nora ¿Qué? Pero algún tipo de clave Recuerdo que En las Islas 7 Había una cosa Había como una guardia Del Team Rocket Y necesitabas una clave Pero no recuerdo Que la clave fuese esta No sé El alto mando Bruno Tiene su renombre Bien merecido Nunca había visto a alguien Partir rocaso Con sus manos desnudas Con tanta facilidad ¿Te enteras algo De lo que tengo Que tienes? Vale Estos son para hacer Los entrenamientos de W Vale ¿Puedo poner aquí Los entrenamientos de W Y habilidad? No sé por qué Si ya está en canto Pero vale Mi marido vende ventas Que va recolectando Del busca de arcoiris ¿Por qué no le haces una visita? Porque no sé ¿Quién es tu marido? ¿Quién es tu marido? No creo que sea este señor Los guardianes prisma Pueden parecer duros Pero han mantenido El orden y la paz De las islas Durante mucho tiempo Ahora que nos hemos abierto Al mundo es probable Que su labor Sea más importante que nunca ¿O qué igual? Yo prefiero capturar Pokémon Como hacían mis abuelos A puñetazos Sino con un cazamariposas Mira esto me lo digo a un turista Pero ni algo que le voy a dar uso ¿Qué? Me acababa de dar una Master Ball Me acababa de dar una Master Ball Pero me ha hecho gracia Lo de que Capturó a los Pokémon A puñetazos ¿Qué cabeza cabe eso, tío? Me parece que tu paso por las Islas Prisma Estás siendo muy respetuoso Ojalá todos fuesen más juntos Ahí estaba ahí meditando Un crack Hola Dicen que la Gobernadora Prisma Tiene su propio santuario privado En el fondo del Bosque Arcoiris Donde se dedica la meditación Eh, ¿qué pasa aquí? Campeón Rojo Dispensadme un momento ¿Habéis encontrado ya Algunos de los altares de Ave Guardiana? Debe mencionaros un detalle De suma importancia para la misión Si queréis llamar la atención De Artículo 1, Zap 2, Omol 3 Tendréis que entregar Una ofrenda prismática En cada uno de sus altares ¿Una ofrenda prismática? De lo contrario No acudirán a vuestra llamada Las ofrendas prismáticas Son alhajas de sumo valor Quedan muy pocas en esta isla Y esas pocas Posiblemente hayan caído En manos aventureros Que llegaron antes que vos Aún así confío en vuestro talante Para encontrarlas Y todo lo que me han contado de vos Con lo que me hicisteis Al temprano que es cierto Hallar las ofrendas prismáticas No deberían suponer un problema Por favor, reuníos conmigo En el bosque al que oíais Aunque hayáis Cuando hayáis conseguido Una pluma de cabal Lo encontraréis en la parte Más al norte de Isla Prisma Una vez allí Os operaré en mi santuario particular Por cierto Yo estoy viniendo Ah, yo estoy viniendo para arriba Yo me he venido a la vía de arriba En lugar de ir a la vía de la derecha Que o yo estoy ciego O yo no he visto ningún camino Antes a la derecha Que lo habrá, eh Lo habrá, pero No, no lo he visto Una cosa tengo que decir Dos escopetas técnicos Esto es meme español Lo que no se saque bien Que este señor me diga eso El bosque al coerio no queda muy lejos de aquí Tienes que tomar el camino de la izquierda Ese bosque es nuestro patrimonio más valioso Por favor, no tenés demasiado La armonía de la naturaleza con tu presencia Al menos es lo último que tengo que hacer El equilibrio entre las tres aves guardianas Es fundamental para el ciclo de la vida natural Artículo uno trae el invierno con sus vientos gélidos Otro, con sus llamiantes alas Es el portador del verano Tanto se equilibra ambos Provocando lluvias y brisas Que desampocan en el otoño y la primavera ¿Te interesa algo? Ah, mira, este es el señor de las mentas Que bueno, esto ya lo podíamos hacer antes también ¿Has estado en el cabo magenta? Ve con cuidado porque se ha estado en él Un extraño anciano de pelo rojizo ¿Qué? Extraño anciano de pelo rojizo ¿Quién? No, no le pongo cara Y va acompañado un poco de un bicho Con un poder abrumador No, no le pongo cara No le pongo cara Bueno, eso es por ahí ¿Puedo volar ya a esta ubicación, no? Sí, pero a esta ubicación puedo volar cuando quiera Vale, cabo magenta Luego está aquí el cabo azabache Porque esto es la villa azabache Y abajo está el islote, recuerdo Vale Teniendo en cuenta que esto es el final Parece Lo del bosque alcoiris es el final Y ya hemos encontrado a esta señora Que nos ha dicho eso y tal Creo que lo mejor sería ir primero a la villa azabache Y bajar Entonces vamos a volar a la villa ámbar Vamos a dejar el episodio este aquí Y en el siguiente pues Iremos hacia el este Hacia villa azabache Que entiendo que es un camino Que yo no he encontrado Y bajaremos para ir al islote, recuerdo Y bueno, ya iremos buscando por aquí Todo lo que sea Para ir a por las tres aviones Chicos, gracias por ver el vídeo Nos vemos en la próxima Vamos a ir a la película Buenas noches La chimpe las